Hola amigos del papel, bienvenidos a la viñeta indiscreta, el canal sobre dibujo, cómic y lo que surja. En la tira de hoy vemos el duro trabajo del científico, pasando las noches en vela. Profesor Epsilo, parece cansado. No he dormido, desarrollando mi último invento. El desatomizador, estromacárpico, psicoplástico, resonante. Wow, ¿y qué hace? No lo sé, me he pasado toda la noche inventándome el nombre. Ya le vale.